Y para nosotros que nos encanta hacer nuestras bikinas en la casa, en el gimnasio, en el parque, en nuestro centro de entrenamiento funcional favorito, siempre estamos buscando los accesorios que nos ayudan en nuestro entrenamiento. Y por eso es que yo quiero que todos esos accesorios que tú estás buscando los puedas encontrar en Active Life. Active Life tiene de todo para el equipamiento completo del gimnasio, piso a techo y también todos los accesorios pequeños, medianos, grandes que necesitamos para nuestro training. Así es, esta vez traje un step. Este step nacional maravilloso, mire el tamaño adecuado para poder guardarlo debajo de la cama, así de simple, así de fácil. También está en Active Life. Vamos a hacer los siguientes ejercicios con este step. Y vamos ya con la rutina para nuestras piernas a fortalecerlas con la ayuda del step. Así es. Vamos entonces sin ningún otro peso adicional a hacer los siguientes ejercicios. Mira y atención, hazlo tú también. Para el primero vamos a empezar la activación de las piernas llevando una hacia arriba del step y luego la otra. Flexionamos cada vez que bajamos y vamos a tener mucho cuidado de no sobrepasar la rodilla hacia la punta del pie. Bien. Estamos alternando derecha, izquierda. Y vamos a terminar esta primera tanda de ejercicios por 20 repeticiones. 10 derecha, 10 izquierda. Excelente. Vamos muy bien. Perfecto. Ejercicio número 2. Pasamos la pierna sobre el step, solamente una, y luego volvemos. Vamos. Hacemos 8 o 10. Cambiamos de pierna, igualito. Tenemos los dos primeros ejercicios y nos vamos al ejercicio número 3, que va poniéndose un poquito más intenso. Pierna derecha o izquierda arriba. Separamos la otra y desde esta posición, llevando ligeramente los hombros hacia adelante, pero siempre controlando la postura. Vamos abajo. Y regresamos. Ocho o diez repeticiones. Cambia. La otra pierna. Siempre con estabilidad. Baja. 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 Y se siente excelente esta rutina para piernas y para el glúteo, que deberías ponerla en práctica siempre. Y para cerrar esta rutina, vamos a llevar una pierna alternada con la otra, llevándola contraria hacia atrás. Comenzamos aquí. Y así. Inclinamos ligeramente el cuerpo hacia adelante, sin exagerar. Y atrás. Para que trabajen los glúteos y complementar así la rutina en step. Trabajas. Y ahora, vamos a mostrar la rutina en step. Trabajas. Trabajas. y listo, completa esta rutina de cuatro ejercicios, excelente, te va a ir muy bien, puedes hacerlos en la casa, así es fácil, así es simple, cuatro series, dos veces por semana y me cuentas cómo vas.